Luis Galvez, aquí, en el número uno Gracias Tengo heridas Las noches me las paso dando vueltas Siguiéndole las huellas a escondidas Y al corazón golpea Estoy desesperado La busco en todas partes Tus besos me hacen falta Si me digan loco Si miro y no te toco Este amor es mío, solo mío Yo, enamorado y loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando está herido Luis, Luis, Luis Caribe Por culpa de su amor estoy llorando Pero no habrá lugar que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una piedra Voy a pelear de frente Tu amor contra cualquiera Si me digan loco Si miro y no te toco Ese amor es mío, solo mío Yo, enamorado y loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando está herido Ay, loco Loco Pero por ti Loco Que a ti me digan loco Sin miro y no te toco Este amor es mío, solo mío Este amor es mío, solo mío Loco 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 Que a ti me digan loco Sin miro y no te toco Este amor es mío, solo mío Loco Loco Que a ti me digan loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando está herido Loco Que a ti me digan loco Sin miro y no te toco Este amor es mío, solo mío Loco Que a ti me digan loco Que a ti me digan loco Volverte a hablar, ya que si solo regresabas era para molestarme de mí No juegas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió en las fibras de mi ser, ¿crees que sufro? ¿Crees que morero por tu amor? Yo viviré, sí viviré Porque aún me queda mucho en fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Tu amor, viviré Sé que es duro para mí volver a empezar borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé siguiendo lástima de mí, supe llorar Pero ya sé que puedo amar, ya me verás Que estoy feliz, como un punto de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar por vivir, puedo volver a sonreír, ¿crees que sufro? ¿Crees que morero por tu amor? Yo viviré, sí viviré Porque aún me queda mucho en fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, yo viviré Sé que es duro para mí volver a empezar borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé siguiendo lástima de mí, supe llorar Pero ya sé que puedo amar, ya me verás Que estoy feliz, como un punto de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar por tu vivir, puedo volver a sonreír, ¿crees que sufro? ¿Crees que moro por tu amor? Yo viviré, yo viviré Porque aún me queda mucho en fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, puedo vivir Puedo gritar por tu amor Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Porque aún me queda mucho en fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, yo viviré ¡Gracias!